¿Estás harto de estas situaciones? ¿Te gustaría adaptar tu opinión a la de los medios de comunicación? Pues basta de preocupaciones. Ha llegado Total Informant Manipulator. Este sencillo traductor convierte tus opiniones incómodas en ese mensaje que la gente quiere oír. En Estados Unidos hay casi un 17% de la población que no recibe asistencia médica, mientras que en Cuba la cobertura es del 100%. ¿Qué dices, hombre? Eso es de nadie. ¿Qué dices? ¿Qué dices, hombre? Lo que quería decir es que la política dictatorial de Castro lleva a un creciente deterioro de los servicios de salud. Eso sí, eso sí. Ahí sí, hombre. Total Informant Manipulator incluye además para sus 50 primeros clientes este práctico diccionario que te ayudará a mejorar por ti mismo el uso de términos adecuados. Bueno, Jorge, pues yo me voy a ir, que he quedado a escondidas con tu novia, cosa que lleva haciendo desde hace 5 años, más o menos. ¿Cómo dice? Bueno, Jorge, me voy que mañana entro pronto a currar. Dale recuerdos a Lucía. Total Informant Manipulation. Y basta de verdades incómodas. T-A-L-D-E-M-G-E-D-N-G-E-D-O-M-E-D-O-N-G-E-F-I-L-G-E-V-A-D-D-S-I-C-S-T-A-L-D-T-E-R-E-B-L-O-T-H-E-B-E-D-I-V-A-N-D-E-L-D-E-A-N-G-C-H-T-O-M-E-T-H-T-I-S-F-I-S-F-A-L-A-C-F-I-S-T-H-T-T-H-C-H-T-H-T-H. CC por Antarctica Films Argentina